Hola a todos, soy Pedro Santos, bienvenido al canal del Google Antelibros. Hoy tenemos una nueva emisión de un libro en un minuto. Será Media Vida de Cárez Santos. Media Vida de Cárez Santos. Este es el premio Nadal de este año. Un libro escrito por una mujer en que sus protagonistas son cinco mujeres. Pero no es un libro para mujeres. Es un libro para todo aquel lector que tenga sensibilidad de ver cómo cinco mujeres que tuvieron cuando estuvieron en un internado hace muchos años cuando eran unas crías un incidente que ahora, 30 años después, va a resolver entre ellas, ¿o no? Hablando, y hablando de todo lo que hablan las mujeres, poniendo sus almas al descubierto. De verdad que este es un premio Nadal, como muchos de los anteriores, justo merecido y una novela que sin duda os recomiendo. Media Vida de Cárez Santos. Gracias a todos por estar ahí. Os espero otro lunes con otro episodio de Un libro en un minuto. Hasta pronto. Hasta pronto.